Hola y bienvenidos a todos al blog Ganas de hablar. Bueno, hoy les quiero presentar el primer video de gramática y va a estar dedicado a una explicación de los tiempos del pasado. El tiempo pretérito imperfecto y el pretérito indefinido, que para personas que aprenden el idioma español de adultos suele ser un tema con algunas dificultades, pero como todas las cosas de la vida es un tema que con práctica se puede dominar perfectamente. Así que les deseo mucha diversión con este tema. Bueno, no sé si diversión. Espero que les resulte fácil la explicación y que les sirva para poder comprender un poquito mejor cómo usamos estos tiempos los hispanohablantes. Tanto en España como en Latinoamérica se usan muchísimo estos dos tiempos del pasado cuando contamos historias o cuando contamos cualquier situación que hayamos vivido en el pasado. Siempre alternamos entre estos dos tiempos del pasado. Bueno, que se diviertan y hasta pronto. Chao. Cuando hablamos del imperfecto de indicativo tenemos que pensar en el presente. Es decir, con el presente de indicativo describimos hechos no finalizados en el momento actual. Por ejemplo, estoy en mi casa preparando las explicaciones de gramática. Es domingo, hace calor y son las dos de la tarde. El imperfecto de indicativo desplaza esa perspectiva a un momento del pasado. Estaba en mi casa preparando las explicaciones de gramática. Era domingo, hacía calor y eran las dos de la tarde. Muy importante. Cuando usamos el presente nos encontramos dentro de una situación actual y describimos lo que pasa en este momento y con el imperfecto desplazamos ese punto de vista a un momento del pasado. Vamos al pasado, nos colocamos dentro de esa situación del pasado y describimos exactamente lo que pasaba en ese momento. Usos del imperfecto. Usamos el imperfecto para describir cualidades. Era una persona muy activa. Para describir situaciones regulares. Antes leía el periódico todos los días. Para describir situaciones momentáneas. Ayer, a las 3, me dolía la cabeza. Y para describir el marco que engloba una acción puntual. Ayer, cuando hablaba por teléfono con mi novio, sonó el timbre. Es decir, el hecho de hablar por teléfono es el marco. Y la acción puntual que se da es que suena el timbre. Entonces, el sonar del timbre interrumpe la otra acción que es el marco. Que es una acción más larga. Yo hablaba por teléfono durante más tiempo. Bueno, vamos a ver ahora los usos del indefinido. Con el pretérito indefinido contamos hechos acabados en el tiempo en el que sucedieron. Por ejemplo, ayer fui al cine. Aquí puedo contestar a la pregunta ¿qué pasó? Es una acción. Ayer fui al cine. Vamos a explicar ahora lo siguiente. Si yo digo que en el camino hacia el cine Me encontré con Juan Eso lo expreso de la siguiente manera. Digo Cuando iba al cine Me encontré con Juan Es decir, la acción de ir al cine Todavía no estaba terminada. Por eso usamos el imperfecto. Si en cambio La siguiente situación Si yo digo en el cine Es decir, delante de la puerta Me encontré con Juan Digo la siguiente frase Cuando fui al cine Me encontré con Juan Es decir, que la acción de ir al cine Ya está terminada Estoy en el cine Y por eso uso el indefinido Y digo Cuando fui al cine Me encontré con Juan Y no en el camino al cine Sino delante de la puerta Cuando contamos historias Alternamos generalmente entre estos dos tiempos El imperfecto Paramos o detenemos el tiempo de una historia Para describir una situación momentánea Y podemos preguntar ¿Cómo era? Y el indefinido Contamos que algo pasó Pasó y el tiempo avanza Hasta la próxima situación Y podemos preguntar ¿Qué pasó? Un ejemplo Ayer fui al cine Y lo vi a Juan Descripción El tiempo se detiene Él estaba con María Su novia Que llevaba un vestido rojo precioso Y tenía unas gafas muy bonitas Nuevamente acción Nos saludamos Y entramos en la sala Es decir Cuando nosotros contamos Algo Y con eso hacemos avanzar la acción Usamos el indefinido Cuando vamos a contar Todas aquellas cosas Que están digamos Relacionadas con esa acción Pero que son descripciones Por ejemplo Del tiempo De lo que una persona tiene puesto Ese tipo de cosas Son todas descripciones Que no hacen realmente Avanzar la acción Pero que son importantes Para la historia Cómo se siente una persona Por ejemplo Sentimientos Cómo está el tiempo Qué hora es Todo eso Lo contamos en el imperfecto Y la acción Cuando avanzamos en la acción La contamos siempre En indefinido Otra explicación Cuando hablamos De cualidades De cualidades estáticas Usamos el imperfecto Ejemplo La chica era muy simpática Se refiere a una cualidad Estática de esta chica ¿Cómo era? Cuando hablamos De cualidades dinámicas Es decir De un proceso Que es una sucesión De imágenes De principio a fin Ahí usamos el indefinido Por ejemplo Ayer fue un día terrible Llovió todo el día Estoy hablando De este día Como una sucesión De imágenes Que comenzaron Y terminaron Algunos ejemplos Aquí Les voy a dejar Unos momentos de tiempo Para pensar Y por favor Aprieten el botón De pausa Para hacer los ejercicios Así pueden realmente Probar De practicar De hacerlos A ver si comprendieron La explicación Tenemos dos ejemplos Vamos a ver Si se trata De cualidades estáticas Es decir Que describen O si se trata De cualidades dinámicas O de un proceso Son dos frases Y les pido Que por favor Las piensen Por su cuenta Y después En la próxima página Van a ver La explicación La solución Bueno Aquí están Las soluciones La casa de mis padres Era muy grande Y tenía Un jardín enorme Aquí estamos hablando De cualidades estáticas Cómo era la casa Y la estamos Describiendo Aquí no hay acción No pasa nada Y en la próxima frase Decimos La fiesta de ayer Fue Muy divertida Porque me estoy refiriendo A la fiesta En su totalidad Como una Sucesión De imágenes Distintas Que hacen Digamos A la fiesta completa Es decir Desde el principio Hasta el final La fiesta fue Muy divertida Aquí hablamos De una secuencia De imágenes De principio a fin Y usamos El indefinido Ahora Otros ejercicios Igualmente Igualmente Por favor Pulsen El botón De pausa Para hacer Estos ejercicios Y después Van a encontrar En la próxima página La solución Aquí va la solución Mi primer novio Era un chico alto Y moreno Que vivía En Barcelona Estamos hablando De cualidades estáticas Cómo era La persona No hay una acción Realmente Sino que estoy Describiendo Cómo era Esta persona Por eso Uso el imperfecto Y en la próxima oración Digo La reunión De la semana pasada Fue muy aburrida Es decir Estoy analizando La reunión Como una sucesión De imágenes Desde principio Desde un principio Hasta el final Es decir Toda la reunión Completa Fue muy aburrida Bueno Espero que hayan Comprendido Un poquito mejor Estos dos tiempos De verbo Que son muy 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 importantes En español Y que No son tan fáciles De comprender Porque no existen En muchos otros idiomas No existen El imperfecto Por ejemplo No existe En el idioma alemán Y por eso Es complicado Para Personas que hablan Alemán Como lengua materna Comprender El funcionamiento Pero Es posible Voy a continuar Mandando Cada tanto Este tipo Haciendo cada tanto Este tipo de videos Para Para explicar Un poquito más Bueno Que tengan todos Un muy buen día Y hasta pronto Hasta el próximo video Chao